La denuncia La denuncia va a quedar sentada Mírame El mencionado es el mismo domicilio que usted Sí ¿Ese domicilio me lo puede repetir, por favor? Zavala 439 ¿Una casa? Sí ¿Está de acuerdo en que vayamos con una situación? Sí, porque está muy difícil la situación Yo ya no lo aguanto más Porque viene constantemente borracho Y siempre termino ligándola Y siempre hay violencia Y siempre me maltrata Y siempre hay problemas Entonces, ¿yo puedo seguir aguantando lo que está pasando? No, no lo puedo aguantar más Entonces, que sea lo que sea Y que sea como tenga que ser Y que se termine de una vez Bueno, tranquilícese Ya quedamos sentada la denuncia En estos días Van a ir unos compañeros A sentarlo a él Para que vayan a declarar ¿Te parece bien? Bueno, la cuelmese Y vuelva a su domicilio ¡Vamos! 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 Por la situación De una denuncia ¡Bum! ¡Sí! ¡Violencia familiar! Por favor, señor ¿Puedo pasar? No, no Encina 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 Señor, la denuncia está hecha Tengo que verificar su firma Y... Está bien Está bien, la ven Y tiene que acompañarme a la policía ¿Ahora? Sí No, ahora no puede Ahora estoy ocupada Oye, vamos a la situación El señor le cuesta el PCTC ¿Pueda presentar sí o sí, eh? Bueno No, pero esta situación ¿Quién ha hecho esta denuncia? No sé, señor La denuncia está sentada En la comisaría Tiene acompañarme Ah, sí No, ahora yo estoy ocupado Después yo voy para la licencia ¿Ves? Está bien, por favor Preséntese por favor Sí Antes de las 24 horas Sí, tiene sentido Bueno, muchachos Adiós, adiós, adiós Así que denuncia Botona de mierda Y la puta madre que te pagó Hija de puta Te duele como la bolsa Te duele como la bolsa A tu hijo Y me estás denunciando A los ataqueros Conchuda ¿Por qué sos así? No tenga vergüenza No tenga vergüenza con él De hacerme eso No tenga vergüenza Que te miras Que te miras Que te... Que te...